En este video te vamos a mostrar la manera más fácil de cómo poder saltar el bloqueo de la cuenta de Google de cualquier dispositivo Samsung. Así que ponte cómodo porque en breve vas a poder saltar esta pantalla y configurar tu dispositivo. Bien, este bloqueo suele aparecer cuando restablecemos los ajustes de fábrica a través del modo Recovery de nuestro dispositivo sin antes eliminar la cuenta de Google. Si no sabemos el correo y la contraseña es imposible avanzar de esta pantalla. A menos que utilicemos el software de TenorChart 4UKey que nos permitirá saltar esta pantalla y volver a utilizar nuestro dispositivo. Solo debemos ir a la página oficial de TenorChart que por supuesto encontrarán el enlace en la descripción de este video. Los llevará directamente a esta pantalla para descargar la herramienta de 4UKey. La podemos instalar tanto en sistema operativo Windows como también en sistema operativo Mac OS. Simplemente damos clic en la parte que dice descargar gratis y de manera automática se comienza a descargar el archivo instalador. Damos clic encima del archivo descargado y otorgamos los permisos de administrador para poder instalar este software. Luego de esto vamos a ver que estaremos en la pantalla de instalación. Marcamos que estamos de acuerdo con el contrato y la licencia y le damos clic en la parte que dice instalar. Toca esperar unos 30 o 40 segundos hasta que se complete la instalación de esta herramienta. Una vez completada la instalación del software vamos a ver que tiene una interfaz bastante fácil de utilizar. Aquí tenemos la primera función que sería quitar el bloqueo de pantalla. Hemos realizado videos sobre esta función así que les dejaré el enlace en la descripción. La otra función sería la que vamos a utilizar el día de hoy, quitar el bloqueo de la cuenta de Google de cualquier dispositivo, en este caso de un dispositivo Samsung. Seleccionamos y aquí vamos a ver que nos pide elegir la marca de nuestro dispositivo. Si tienen un dispositivo de la marca Motorola o Huawei pueden elegirla por acá. En caso de que sea un dispositivo Samsung como en este caso seleccionamos esta opción y vamos a ver que aquí nos presenta otras marcas más reconocidas. Por ejemplo Samsung, Xiaomi, Redmi. En este caso vamos a utilizar la marca Samsung. Marcamos y aquí vamos a elegir la versión de Android que tiene nuestro dispositivo. Este software es compatible hasta la versión de Android 15 que es la última versión que han lanzado por lo que no tendríamos ningún tipo de problema. En este caso que es un Samsung Galaxy A20, la versión de Android que tiene es la versión 12, así que vamos a elegir esta parte. Damos clic en la parte que dice eliminar ahora y de manera automática se comienza a cargar el archivo de configuración. Luego nos va a dar los pasos que debemos seguir para poder quitar esta pantalla del bloqueo de Google. Básicamente nos dice que tenemos que regresar a la pantalla de configuración inicial donde nos da la bienvenida. Pasamos a nuestro dispositivo, damos hacia atrás, hacia atrás, hasta que encontremos esta pantalla. Aquí según el software de 4UKEY debemos invocar la pantalla de llamada de emergencia. Marcaremos el siguiente código hasta que veamos esta pantalla que es la que realmente necesitamos. Una vez hecho esto damos clic en el botón siguiente acá en nuestro software y va a mandar una notificación hacia nuestro dispositivo. En todas las notificaciones que aparezcan debemos darle clic en la parte que dice permitir para que se inyecten las informaciones que nos permite hacer el bypass. El proceso realmente es bastante sencillo, solamente debemos seguir estos pasos. Luego de todo esto nuestro dispositivo se va a reiniciar. Acá el software de 4UKEY nos dice que el bloqueo de la cuenta de Google se ha eliminado con éxito. Y nuestro dispositivo luego de que suba vamos a ver que ya estaremos en la pantalla principal. Como pueden notar no tenemos ninguna cuenta asociada, ninguna contraseña para poder desbloquear el dispositivo. Podemos comprobar de que realmente se ha eliminado la cuenta de Google si vamos a las configuraciones y en la sección de cuentas vamos a ver que donde dice sincronización de cuentas no tenemos ninguna agregada. Ya podemos iniciar sesión con nuestra nueva cuenta de Google o crear una desde cero para descargar nuestras aplicaciones favoritas. Así de fácil y sencillo es poder eliminar el bloqueo de la cuenta de Google de cualquier dispositivo utilizando el software de Tenochart 4UKEY. Esperamos que el video te haya gustado, que te haya funcionado. No olvides suscribirte al canal, activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subamos un nuevo video. Recuerda que si tienes alguna duda o algún comentario también la puedes dejar por acá debajo que con gusto te estaremos respondiendo. Gracias por quedarte hasta el final, nos vemos en una próxima entrega de Tenochart en Español.